Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 18, donde hoy voy a hablar, clarificar muchos puntos en puntos positivos y negativos de la beta de FIFA 18. Beta en la cual la tuve casi 48 horas y me jugué más de 50 partidos. Voy a ser muy breve para poder tocar la mayor cantidad de puntos y en base a mi opinión, poder transmitir un poco qué fue lo que sentí, qué fue lo que me gustó y qué fue lo que no me gustó. Que hay varias cositas. Recuerden como siempre en la descripción, sorteo de FIFA 18, totalmente gratarola. Tenés que ir, darle like a la foto, seguirme en Instagram, comentar para qué consola querés el FIFA 18 y en breve va a estar un nuevo ganador. Antes de comenzar el video, recordad dejarme absolutamente todas las preguntas que quieras saber porque voy a estar respondiendo una por una y poder de esa forma responder muchas cosas que durante el video no voy a decir. El juego se lo siente muy renovado, la velocidad del juego cambia, se lo siente más lento. No sé si precisamente es por una velocidad más lenta o porque el juego se lo siente mucho más manual. Hay que tomarse como un microsegundo más en relación al juego anterior porque cada vez que van saliendo los nuevos juegos uno va sintiendo que el juego es más manual. Esta sensación de que el juego sea más manual da como una sensación de mayor lentitud del juego por lo cual es difícil explicar en palabras más sin mostrar ejemplos. De un pase al otro necesitamos hacer una pausa, inclinarnos y volver a dar la pelota. El pase de XXXX no sirve porque el jugador necesita recibir la pelota, acomodarse y dar el pase porque si no el pase generalmente no va a llegar al compañero. Con lo que respecta a la física de la pelota es algo que se siente muy notorio. No tanto durante el desarrollo del gameplay. Los tiros al arco y los goles se van a acordar de esta situación porque se sienten completamente diferentes. Cuando la pelota entra en la red es muy diferente al juego actual. Vos ves que es gol, ves la pelota dentro del arco pero la animación es diferente, se la siente como que tiene menos potencia. No solo lo experimenté yo sino que Nico de todo Ultimate Team también ha sentido esta misma sensación y se lo siente renovado por eso lo puse como un punto positivo. Con lo que respecta a los estadios el cambio es significativo. He jugado en varios estadios, cada uno de los estadios dependiendo si estás jugando en un estadio europeo o americano tiene diferentes características que enriquecen por completo el juego. Jugar en la bombonera, jugar en la cancha de River el ambiente es completamente diferente. Se escucha continuamente la gente en los estadios de Argentina. El estadio monumental tiene la famosa pelota gigante y el botín. Tiene ambulancias, tiene como más reporteros gráficos, no sé. Se lo ve completamente renovado. Y lo que me gusta es que la interacción de la gente en las tribunas, en el desarrollo del partido es diferente como dije tanto en Europa como en América. Por ejemplo se han visto avalanchas en estadios de América, tanto en River o en Boca. Y en los estadios europeos permite por ejemplo generar un festejo de gol donde vos vas y no tenés alambrado como existe acá y podés festejar un gol abrazando a la hinchada. Eso personalmente me vuelve loco de verdad. Cuando uno patea y la pelota va hacia la tribuna hay una animación de la hinchada que se protege de la pelota. No te estoy jodiendo, ya lo van a poder comprobar en la mano de la beta. Vos pateás, la pelota no va al arco, se va para afuera y la gente se protege. O el arquero la ataja y se va para el córner, la gente se protege de la pelota. Son pequeños detalles, pero como siempre digo, a pequeños, pequeños y pequeños nuevos detalles se generan los grandes cambios. Con lo que respecta a los cambios automáticos dentro del gameplay, me encantan. Me encantan, es un gran punto a favor que tiene este nuevo FIFA 18. La única contra que encontré es que los cambios que uno realiza en Ultimate Team son predeterminados por la máquina. En temporada común, uno puede previamente a salir a la cancha, determinar cuáles son los cambios que uno quiere que le sugiera a la máquina con el R2. Cuando la pelota se va afuera, cuando el arquero la ataja y están mostrando la cinemática de la atajada. Mientras que un jugador se prepara para hacer una falta, mientras que un jugador se prepara para sacar un córner. Esos cambios automáticos están perfectos, pero en Ultimate Team tienen que ser iguales que en temporada común. Y nosotros tenemos que determinar quiénes son los cambios sugeridos. Porque si no, pasa que te sugiera cualquier jugador en cualquier posición y no siempre, no siempre. Pero ese pequeño error hay que modificarlo. Otro de los grandes cambios que vamos a observar en este FIFA 18 son animaciones. Está lleno en atajadas, en las tribunas, en tiros, en... no sé, es continuamente vos estás jugando y te vas dando cuenta de que estas cosas... Estas cosas no estaban, decís. Y realmente no estaban. Porque uno va a poder ir viendo de la mano del próximo demo la cantidad de nuevos detalles. El amague de tiro genera una animación nueva. Los skills son con nuevas animaciones. Por lo cual me voy a cerrar esta idea global como que hay nueva cantidad de pequeños movimientos que enriquecen muchísimo más el juego. El último punto positivo que voy a tratar dentro de este video son los rostros. Me sorprendió la gran cantidad de nuevas caras que hay, principalmente en la Premier League. Uno imagina que llegan a la Premier League y no llegan a otras ligas porque es por tener un acuerdo casi de novios con la Premier League. Pero ojo porque ahora con el acuerdo que tienen con la Liga Santander posiblemente vayan llegando nuevas caras. Esperemos y decíamos que se hagan en realidad FIFA 18 y no tengamos que esperar más tiempo FIFA 19 porque... no. Ahora los queremos. Esos jugadores que surgen del semillero del club, de las inferiores del club, hay un montón de jugadores que tenían cara genérica. Que ahora no solamente tienen cara, sino que tienen cara y tatuaje. Llega el momento en el que tenés que hablar de cosas que te hicieron putear mucho a lo largo de la beta. Mucho puteé. Reacción de defensores. Parecen babosas. Yo no digo que un defensor tenga que ser igual o más rápido que un delantero. En muchas ocasiones tiene que ser así. La defensa está mucho más manual. Me parece perfecto subir las exigencias. Me parece bárbaro. Pero los jugadores no tienen reacción. Es como que... no sé. Como que parece un zombie de Walking Dead porque no reacciona. Cuesta reaccionar. De hecho, poder manotear a los jugadores no está más. Es imposible. Tira el movimiento de mano. Pero nunca lo agarrás. Yo no sé si esto lo han sacado porque es un gesto antideportivo. Y desde un juego tienen que brindar un mejor mensaje. Porque en este juego, en el FIFA 17, muchas veces si alguien se iba solo, vos lo agarrabas. Era roja. Y se terminaba ahí la jugada. Ahora en FIFA 18, el jugador tira la mano, pero no sé, debe tener un muñoncito. Porque no los puede agarrar y no los agarra. Yo no sé si esto va a estar solucionado con el juego final. Pero entre que no lo podés agarrar y tenés poca reacción, no se imaginan la cantidad de veces que putié. Otro punto negativo es las diagonales. Correr con un delantero es una ocasión de gol clara. Me asustó mucho porque recuerdo haber experimentado hace poco, no recuerdo exactamente en qué juego, los famosos correcaminos. Correr, caminar y correr y correr y correr. Vas haciendo un surco y te vas metiendo hasta dentro del arco. Y eso para mí, para mí, es propio de la beta. Me imagino que no va a salir así porque prepárense, se va a armar un quilombo terrible en las redes sociales. Cuando uno empieza a hablar de los centros, las alarmas suenan. Ojo y esport con el sistema de centros. Porque si correr ya es choreo y tirar centros es choreo, no voy a jugar a Minecraft. No me quieras empezar a poner violento desde el día uno. Arreglame el tema reacción. Arreglame el tema centro porque tiré 3 o 4 y emboqué 2 o 3. Otro de los puntos negativos son la cantidad de goles que uno ve a lo largo de un partido. Me llamó la atención junto con Nico. Con Nico estábamos jugando continuamente, buscándonos rival de un usuario al otro y estábamos hablando por Skype. En un momento nos vamos a la parte de este Food Channel, donde vamos a poder ver los partidos de los mejores jugadores de Food Champions. Nos llamó la atención que de los 40 partidos no había ningún 0 a 0. A ver, son muy buenos jugadores. Suelen meter goles. Pero muy rara vez mantuvieron el 0. Entonces, no vimos ningún 0 a 0. Vimos partidos 4 a 0, no vimos ninguno. Raro, raro. Muchos goles. Sospecho. Quiero imaginar y cruzo los dedos que esto lo hacen en la beta para que haya muchos goles y la gente sea más fácil atacar y poder hacer una crítica. No lo sé. Quiero imaginar inocentemente esto porque se va a armar kilóngulos, chicos. Por último, muchachos, quiero hablar de un punto neutro porque no me resulta ni a favor ni en contra. Es el sistema de skills. Los skills están raros. Raros, muy raros. El amague de tiro perdió una efectividad. Uno recuerda que siempre venía corriendo y el defensor te viene corriendo atrás. Vos hacías el amague de tiro, el defensor pasaba de largo, dabas el paseo para abajo o pateabas al arquero y era una jugada que se realiza a menudo en VIVA 17. Eso no pasa porque el amague de tiro, no sé, es raro. El defensor te la suele quitar. Es raro. Es raro. Ni hablar del tema de los gatillos. Yo no soy de utilizar mucho los gatillos, pero quienes utilizan los gatillos están, siguen existiendo. Pero es raro, es como más lento, visualmente se ve muy bien, pero entiendo que es más fácil de marcar. Por lo cual, si es más fácil de marcar, debe haber perdido una efectividad porque Nico juega de esa forma y de esa forma no desequilibraba tanto como corriendo o solamente con el stick de movimiento. Esa es la mejor gambeta de esta beta que probé, aunque te parezca raro, sin hacer nada, sin correr, con el analógico. Te metes hasta dentro del arco. Muchachos, hemos terminado el video. Espero que les haya gustado. Sentía, me gusta hacer mucho este tipo de videos para dar un poquito mi opinión. Me encantaría que en los comentarios aprovechen y me dejen todas, todas, todas sus preguntas porque las voy a estar respondiendo una tras una, tras una, tras una, tras otra. ¿Sí? Nos vemos. Chau, chau.